El mero matamor, afortunado simplemente un poco menor, el lugar donde nací, trabajo y esfuerzo, que ya batallaron, pero no ha sido fácil para llegar hasta aquí, y en los tratos de negocio, o en la escuela, con príncipe de familia, encerrados de respeto, hoy les tengo a aclarar, en el negocio y sus ventajas ganas mucho, un hombre de verdad, y un San Judas Dorado, en el pecho siempre trajo y un escuadro, para andar bien alivado, bueno, bajo, gargallo, anda en un equipo gringo, tamaulipas, y la anda representando, billetes generando, y no le miento, soy arranque yo en los fines, hasta bucanas destapando, y bendiciones de mano, y no hombre, yo se los digo, soy el Churras, aquí seguimos laborando, ya lo acompaño un pedacito, le acabo de pedirme, un horridazo hasta de muy cinto, y logramos otra vez, para quitarme la voz del perro hombre, ¡Adiós! ¡Adiós!